En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por el lado de nosotros, de cada vez, ahora en la otra, en esta muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestro recorrido. Nuestro tema es el seguimiento de Cristo desde una perspectiva, desde una mirada esponsal. La mirada esponsal, la mirada de la esposa, es la mirada clásica que ha tenido la Iglesia, cuando se ha referido a la vida consagrada femenina. De tal modo que vamos a tomar ese camino, esa postura clásica, la mirada esponsal, y desde ahí nos preguntamos, y ese será nuestro tema central, nuestro tema eje, desde ahí nos preguntamos, ¿qué es seguir a Jesucristo? Ese es nuestro tema, para estos días, como un curso de formación, como una manera también de renovar nuestras motivaciones, y el espíritu con que hacemos lo que hacemos. Empezamos entonces por la palabra seguimiento. El derecho canónico, y también otros documentos de la Iglesia, nos presenta en la vida religiosa, en general, ante todo como un seguimiento. Un seguimiento próximo, un seguimiento cercano de Cristo. Seguir a Cristo de cerca. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión, es precisamente concentrarnos en esa palabra, la palabra seguimiento, lo que significa seguir. ¿Y cómo esa palabra impacta nuestra manera de entender nuestra consagración? Nos damos cuenta que la palabra seguimiento, está asociada con varias palabras que ustedes tienen ahí en el tablero, o pizarra, dicen en otros lugares. Entonces, seguimiento, pues, se asocia con la palabra camino. Si hay un seguimiento, hay un camino. Seguimiento se asocia con la palabra guía. Si yo entrara, por ejemplo, a un bosque, donde no sé cuál es la ruta, y empiezo a divagar, pues nadie diría que estoy haciendo un seguimiento. Dirían, simplemente está perdido, está extraviado. Camino, guía. Una tercera palabra que es importante es la palabra proceso. Sobre todo porque la palabra proceso conecta lo exterior con lo interior. Aquello que voy viviendo y cómo voy cambiando. La palabra proceso podemos decir que es el reflejo interior de aquello que voy viviendo exteriormente. Así, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de formación. Ese proceso de formación supone lugares, personas, determinados contenidos que se van viendo. No es lo mismo lo que se ve en el postulantado que lo que se ve en el noviciado o en el juniorado. Entonces, hay un aspecto que podemos llamar exterior. Pero la idea es que ese proceso exterior tenga un reflejo interiormente. De tal manera que la novicia, pues viva de un modo seguramente más convencido, más ilustrado, más definido que la postulante y así sucesivamente. Entonces, la palabra proceso es también importante. Pero la palabra proceso también nos habla de el cambio. O tiene una relación con la palabra cambio. Cambio que de nuevo también es exterior y es interior. Por ejemplo, uno vive su consagración religiosa de una manera cuando uno se siente en la plenitud de las fuerzas y de la salud. Pero si pasa el tiempo y la salud empieza a deteriorarse, a agrietarse, automáticamente uno empieza a mirar su propio proceso de seguimiento, su propio proceso vocacional de otra forma. Igualmente, estamos sujetos a otros procesos o a otros cambios que también son exteriores, desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, el clima, hasta otras cosas un poco más profundas, como esto que hemos vivido. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado cambios cuando ha llegado la pandemia. Ese es un cambio bastante fuerte. Y es interesante, aunque me dirijo en este momento a religiosas contemplativas y de clausura, pues de todos modos, la pandemia, que básicamente fue para muchas personas una especie de clausura, pues también impactó la vida religiosa y también la vida religiosa contemplativa, de distintos modos, económicamente o quizás en algunos monasterios por personas que se enfermaron, el acceso a los sacramentos, etc. Luego tenemos otra palabra que es la palabra aprendizaje. También se refiere a un aspecto interior. ¿Qué va dejando el camino en mí? ¿Qué se puede decir que yo he aprendido? ¿En qué sentido soy distinto? Estas preguntas son muy pertinentes. Son preguntas que incluso nos pueden servir como una especie de examen de conciencia. Porque si una persona, al cabo de un noviciado, por ejemplo, sus dos años típicos de noviciado, tuviera que decir, no he aprendido nada, pues eso sería como trágico. ¿Cómo vas a decir eso? La sola convivencia, la experiencia de oración, la vivencia de los sacramentos, los contenidos que has estudiado, todo eso tendría que dejar un aprendizaje en ti. Entonces el seguimiento también es aprendizaje. Pero el seguimiento es aprendizaje que no se limita al aspecto puramente, llamémoslo académico. Muchas veces el aprendizaje tiene dimensiones existenciales, porque muchos de nosotros no nos conocíamos, o incluso se puede decir, no nos conocemos mucho. No nos conocemos. ¿A qué me refiero con esto? Yo recuerdo cuando recién empezaba mi vida religiosa, el maestro de novicios nos dijo en alguna de las meditaciones, él solía hacer alguna meditación cada tarde o con mucha frecuencia, típicamente en vísperas, y nos decía el maestro de novicios esta frase, ustedes no se conocen. La frase me pareció un poco agresiva, ya sabes que a veces la juventud tiene algo de arrogancia y demasiada seguridad en sí mismo. Y este padre, ¿de dónde viene a decir este padre que yo no me conozco? Pero muy pronto él explicó su frase, y la verdad es que me convenció. Él dijo, las personas cuando están en el mundo, tienden a asociarse con gente que es como ellos, es decir, que tienen las mismas ideas, los mismos gustos, el mismo temperamento, van a los mismos sitios. Si por ejemplo soy un gran aficionado al fútbol, seguramente, estando en el mundo, pues mis amigos, pues van a ser gente a la que le gusta el fútbol. Entonces voy a estar con mucha frecuencia hablando de temas de fútbol. Pero si yo entro a una vida religiosa, me voy a encontrar tal vez que en mi grupo de noviciado, grande o pequeño, en mi grupo de noviciado yo soy el único al que le gusta el fútbol. Los demás no tienen tanto interés en eso. Entonces, los desafíos empiezan frente a la diferencia. La diferencia es la fuente de desafíos. Encontrarme con personas que tienen otros enfoques, otras prioridades, otra sensibilidad, otra cultura. Y ahí viene otro tipo de aprendizaje. Es un aprendizaje diferente. Es un aprendizaje que no es como lo que yo hago en el colegio o en el instituto. Dicen aquí lo que yo aprendí en el instituto que me estaban diciendo que la célula tiene tales partes o me estaban diciendo que la manera de factorizar este polinomio era tal. Esos son conocimientos hasta cierto punto exteriores. Pero cuando yo tengo que compartir vida con otras personas, vienen unos aprendizajes interiores que a veces hacen que uno mismo se desconozca. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento amenazado? ¿O por qué me siento triste? ¿O por qué me siento, qué sé yo, decaído o frustrado? Y el ejercicio de hacerse esa clase de preguntas, pues le lleva a uno a unos aprendizajes. Finalmente, la palabra seguimiento hace referencia a una meta. La idea es que llegamos a alguna parte. El seguimiento no es eterno. Y esto puede parecer tan elemental que uno lo pierde de vista. El seguimiento es para llegar a un lugar. Es para llegar a una casa. Cristo anuncia al final de ese camino cuando dice frases como esta, por ejemplo. El discípulo no es como su maestro. Cuando termine su formación, será como su maestro. Al hablarnos Cristo de cuando termine su formación, pues nos está hablando de una meta. O cuando Cristo dice, me voy para prepararos un lugar. Cuando haya preparado ese lugar, volveré para llevaros conmigo. Esa expresión de Cristo, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que finalmente vamos para una casa. Y que no importa cuán amable o confortable sea el lugar en el que estemos, pues ese lugar no es definitivo. Finalmente, estamos llamados a participar de la vida misma de Dios. Y por consiguiente, estamos invitados a un tipo de vida que no es la vida que tenemos ahora. El seguimiento nos habla, entonces, de esa especie de llegada, punto de llegada, que es una meta, que es una casa. Estoy llamado a llegar a esa casa, a esa meta. Bueno, esto que hemos presentado hasta ahora, de manera abreviada, luego vamos a desarrollar más unos puntos que otros. Esto es lo que podríamos llamar el pequeño universo semántico del seguimiento. Un universo semántico, pues, ¿qué es? Un grupo de términos que tienen una relación, que tienen una conexión entre ellos, o en este caso, sobre todo, tienen una conexión con el seguimiento como tal. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a relacionar esto con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cómo conectan estas palabras, cómo conectan con frases, con pensamientos, con pasajes de la vida de Cristo, según dan testimonio a los evangelios? Empecemos por notar que la expresión sígueme es la expresión típica que utiliza Cristo para invitar a otros a que sean sus discípulos. Es decir, que en la Sagrada Escritura seguir a Cristo y ser discípulo de Cristo son sinónimos. Y la invitación de Cristo era esa, sígueme. Según he podido entender, ese modo de hablar no era exclusivo de Cristo, sino que de hecho los maestros judíos se expresaban así. Es decir, sígueme, que es una manera dinámica de hablar, era el modo típico de decir conviértete, vuélvete, discípulo mío. Esa era la idea, la idea fundamental que estaba ahí. Sígueme significa vuélvete mi discípulo. Haz un cambio en tu vida aceptándome como tu maestro. La palabra sígueme tiene un significado físico porque Cristo mismo es un itinerante. la gran ruta de Cristo es la que va desde el norte de Galilea hacia Judea. Una ruta que tiene su culminación en el misterio de la cruz, lo cual pues nos va a llevar a la última palabra cuando lleguemos ahí. Esa ruta de Cristo tiene una meta y la meta es la cruz. Eso no se nos puede olvidar. Cristo nos habla de seguimiento y repito ese seguimiento es físico pero más allá de lo puramente físico el seguimiento al que Cristo nos invita supone un pasar por distintas situaciones ahí es donde van a entrar los cambios los procesos así por ejemplo hay momentos de gran fervor en la multitud de gran entusiasmo más que fervor entusiasmo en la multitud como cuando la multitud enardecida decía que había que coronar los rey pero esa multitud en otras ocasiones va a buscar algo muy distinto por ejemplo crucificarlo entonces el seguimiento de Cristo implica diversidad de experiencias que son a veces experiencias de acogida y experiencias de rechazo experiencias de triunfo y experiencias de frustración experiencias de alegría y experiencias de tristeza a través de cada una de esas estaciones del camino que ya no son estaciones puramente físicas a través de ese camino pues ahí se va dando una formación ahí Cristo va podríamos decir acrisolando a sus discípulos otro aspecto que debemos decir al mencionar a Cristo y el seguimiento es que el seguimiento no se limita a experiencias es decir cosas que suceden sino que Cristo va dando una palabra una palabra especial para esos discípulos por lo menos en dos ocasiones los evangelios nos cuentan no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos instruir es decir que el seguimiento fíjate todas las dimensiones que tiene es al mismo tiempo físico pero también interior o si queremos decirlo es exterior y es interior exterior porque físicamente hay que moverse y a veces ese movimiento era extenuante hasta para el mismo Cristo así por ejemplo pues el evangelio del domingo pasado el evangelio de ayer pues nos hablaba de Cristo cansado cansado del camino estaba agotado cabe pensar que sus apóstoles también estaban agotados o sea hay una dimensión exterior pero lo más importante es la dimensión interior es un seguimiento que tiene diversidad de experiencias pero que también va acompañado por la fuerza de la palabra y un último punto introductorio sobre este seguimiento cuando hablamos de Cristo es que el seguimiento ya empieza con el hecho de convivir es decir ya la convivencia el estar con otros ya implica una especie de que de seguimiento ¿por qué? pues por lo que hemos dicho antes la persona que entra en el seguimiento de Cristo junto con otras personas pues se ve obligado a ver otras formas culturales a ver otras prioridades a ver otros esquemas mentales y por consiguiente se ve obligado a confrontarse con todo ello porque este piensa de esta manera porque este ve las cosas de este modo ¿qué es lo que hay? ¿por qué él es distinto? esa es parte de la historia del seguimiento bueno entonces después de esa introducción sobre el seguimiento de Cristo hablemos de cada una de estas palabras hablemos por ejemplo del camino el camino que Cristo recorre al principio uno tiene la idea de que Cristo iba más o menos como por ahí recorriendo de hecho algunos pasajes sobre todo el comienzo de los evangelios nos dicen que él iba recorriendo todos los pueblos dice todos los pueblos de Galilea en otra ocasión nos dice San Lucas que envió a 72 otros códices dicen 70 envió a 72 discípulos a todos los pueblos donde él quería ir entonces cuando uno piensa por pequeños que fueran esos pueblos o grandes cuando uno piensa 72 discípulos por parejas eso da 36 y estos 36 equipos misioneros tenían que ir cada uno a un pueblo diferente y si esos discípulos esos esos 36 equipos misioneros iban a 36 pueblos diferentes quiere decir que estaba en la mente de Cristo visitar 36 sitios estoy haciendo unas cuentas rápidas es para que dimensionemos el camino el camino que recorría Cristo yo creo que para cualquiera de nosotros pasar por 36 poblaciones y en todas las poblaciones pues ya sabemos lo que le esperaba enfermos para sanar endemoniados para liberar gente para enseñarle realmente es una cosa descomunal es una cosa pesadísima es una cosa muy fatigosa pues el camino de Cristo es un camino amplio es un camino es un camino agotador es un camino agotador hasta el punto de lo que ya mencionábamos del pasaje de la samaritana que está en el capítulo cuarto de san juan en ese pasaje tenemos a Cristo agotado del camino además pues ya sabemos que otro pasaje del evangelio nos dice que llegaron a una población de samaritanos ya sabemos los samaritanos no se entendían con los judíos llegaron a una población de samaritanos y no les quisieron dar hospedaje ahí se les acabó la paciencia a juan y santiago y dijeron bueno ahora si fuego del cielo con esta gente vamos a acabar con ellos y Cristo les respondió no sabéis de que espíritu sois y después de decir esto siguieron para otro pueblo imagínese usted uno bien cansado buscando apenas un momento de reposo no toca seguir y seguir no es esperar el siguiente bus seguir es tráguese su cansancio y emprenda una nueva caminata hacia el siguiente pueblo o sea que es un camino extenuante es un camino extenuante esa es una característica y esto es bueno saberlo por dos razones es bueno saberlo para prepararse uno y saber que el camino de Cristo es un camino extenuante es decir es un camino que te lleva al límite no nos debe extrañar entonces no es un paseillo no es un paseo que uno hace a ver aquí como el que va de vacaciones y entonces determina bueno hoy vamos a tal parte a ver vámonos vámonos por ejemplo qué sé yo Marbella Granada o Málaga o Murcia vámonos y estamos por allá no ya está muy pesado pues quedémonos aquí nadie nos obliga no el camino con Cristo es un camino que te va a llevar al límite no todo el tiempo pero si alguna vez te sientes al límite si alguna vez sientes no puedo más es perfectamente posible que estés simplemente siguiendo la historia de estos apóstoles y de estos discípulos ellos también hubo momentos en que sintieron que no podían más hay un pasaje en las cartas de San Pablo donde él habla precisamente de ese agotamiento por ejemplo dice esta frase la podéis buscar después en internet y pensábamos que no nos quedaba nada sino la muerte es decir él sintió pues aquí ya se acaba esto ya ya que me muero llegó al límite el mismo apóstol Pablo nos muestra que el seguimiento de Cristo tiene otros límites recordamos que entre los judíos había un castigo que era de los más fuertes ese castigo era de los 40 azotes pero no eran 40 eran 40 menos 1 y así lo nombraban el castigo de los 40 azotes menos 1 no decían los 39 sino los 40 menos 1 ¿de dónde viene esa terminología? pues debemos entender que los azotes de los que ellos hablaban no eran palmaditas en las nalgas azotes era descargar la fuerza de un hombre adulto que cae con un fuete cae usualmente con un mazo de cuerdas probablemente de cuero pedazos de cuero cae y por supuesto que el golpe es brutal en el dolor y la sangre no falta porque los judíos hablaban de 40 azotes menos 1 porque ellos pensaban que una persona humana solo aguantaba 40 azotes es decir que con 40 lo matas entonces ¿qué quiere decir 40 menos 1? quiere decir llevar a la persona hasta el borde hasta el borde de la muerte entonces el seguimiento de Cristo llega hasta el borde a Pablo le sometieron a Pablo lo sometieron a ese castigo tres veces por lo menos o sea tú imagínate lo aterrorizante que es esto primera azotaina de esas que es golpear a una persona hasta dejarla al borde mismo de la muerte luego pues viene viene el proceso del cuerpo que se va sanando que cicatriza que cicatriza imagínate el terror que se siente cuando otra vez te decretan otra vez te vamos a volver a romper la espalda a golpes a llevarte otra vez hasta el borde segundo azote entonces el seguimiento de Cristo es lo normal es lo normal que el seguimiento de Cristo nos lleve hasta el borde hasta el borde de las fuerzas hasta el borde de la paciencia será que estoy exagerando no recordemos este versículo de la carta a los hebreos por favor buscar la cita específica pero no decirla ahora eso queda de pequeña tarea que dice la carta a los hebreos no habéis resistido todavía hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado esa frase de la carta a los hebreos que está indicando está indicando que para el autor de la carta a los hebreos es perfectamente normal que una persona tenga que llegar hasta la sangre y el que llegue hasta la sangre tal vez muere tal vez muere no aguantó más murió entonces el camino de Cristo es un camino extremo cuando Cristo dice el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío no está diciendo tonterías está diciendo algo que es extremo está diciendo algo que lleva hasta el extremo que lleva hasta el límite y hasta cierto punto esto es normal nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 12 tres veces le he suplicado al Señor que me quite que me quite por favor que me quite ese aguijón de Satanás que ha caído sobre mi carne tres veces le he pedido y me ha dicho te basta mi gracia esa expresión o ese pasaje es muy importante porque esa expresión nos muestra por qué Dios muchas veces nos lleva o algunas veces por lo menos nos lleva hasta el extremo para qué nos lleva hasta el extremo Dios Dios nos lleva hasta el extremo para que nosotros entendamos que es su fuerza y no la nuestra la que hace posible la vocación la que hace posible el seguimiento porque si uno lleva una vida demasiado normal una vida demasiado tranquila una vida donde todo está bajo control cómo está tu vida religiosa todo bajo control todo bien uno inmediatamente se da cuenta que es algo muy deseable tener la vida bajo control pero hay algo que no cuadra ahí hay algo que no cuadra porque tener toda la vida bajo control y tener toda la vida digamos sin grandes problemas o preocupaciones pues hasta cierto punto trae la pregunta y entonces qué estoy haciendo es decir estoy qué estoy comiendo durmiendo y como decía mi padre gastando ropa eso es lo que estoy haciendo yo qué soy soy una cava ropa eso es lo que yo soy es decir cuál es el sentido de una vida que simplemente se limita a eso a comer dormir envejecerse ahí estoy un poquito más viejo un poquito más viejo más viejo me morí se acabó pero cuál era el propósito de eso entonces ojo con esta idea el camino es un camino que nos lleva hasta el extremo un camino que nos lleva hasta el extremo de hecho la vida consagrada misma nació de un impulso del espíritu santo en personas como el muy conocido y bien amado san antonio abad y si recuerdas de la vida de san antonio abad siglo tercero de nuestra era si recuerdas de la vida de san antonio pues recuerdas que san antonio no estaba convencido de una vida cristiana demasiado tranquila una vida que consiste en que bueno como decían en mi clase de ciencias naturales eso fue el siglo pasado como decían en la clase de ciencias naturales los organismos vivos nacen crecen se reproducen y mueren entonces mi vida religiosa que es nací crecí no me reproduje y morí y o sea cuál era el propósito de eso además de gastar la ropa cuál era el propósito de eso cuál es la huella real entonces personas como san antonio abad dijeron no el cabiru no puede limitarse a eso el camino no puede ser simplemente estemos en la tranquilidad no 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 eso no puede ser el camino tiene que ser algo más que eso y por eso pues san antonio abad le pone un poquito de condimento a la vida por ejemplo condimento que es sabemos que él venía de una familia supremamente rica tenían amplísimas posesiones de tierras y qué hace pues él vende vende esas tierras da el dinero a los pobres al estilo hechos de los apóstoles y empieza a vivir una vida mucho más emocionante que voy a comer en una semana no tengo ni idea mucho más emocionante entonces la vida de antonio empieza a ser una vida muy diferente pero además de antonio tenemos muchos otros ejemplos especialmente en la familia franciscana yo creo que debe ser absolutamente tremendo debe ser tremendo pertenecer uno a la familia de francisco de asís a mí me parece muy difícil ser uno franciscano parece muy difícil eso de tener uno de fundadora san francisco válgame dios qué cosa es que eso es terrible eso es terrible ustedes ahí yo las veo no tranquila sonriendo sonriendo no deberían andar así cari acontecidas rostro en circunstancia por qué por qué llevas esa cara soy hija de san francisco así es es que es una cosa muy seria y si miras la vida de santa clara había vida más tranquila que la de santa clara era la vida más tranquila mujer de familia también acomodada todo resuelto todo resuelto en la vida pero ella sentía que una vida donde todo está resuelto nada está resuelto es una vida sin un para qué es una vida sin un para qué profundo y por eso clara toma una decisión que parece absurda que por supuesto conocéis muy bien vosotras toma decisiones absurdas salir de su casa así medio fugada y bueno todo ese tipo de cosas y ahí a qué va buscando adrenalina buscando emociones no buscando un propósito profundo entonces el camino es un camino extremo es un camino extremo si nuestra vida no tiene un carácter de camino extremo seguramente hay cosas que tienen que cambiar en nuestra vida seguramente son varios los predicadores que han hecho esta comparación el último de los cuales creo yo que es o de los últimos el Papa Francisco imaginémonos que un regimiento un gran ejército va a la batalla ¿cómo esperas tú que vuelvan esos soldados? los que vuelvan porque algunos quedarán tendidos ¿cómo esperas tú que vuelvas? que vuelvan ellos pues obviamente cansados sucios sudados y muchos de ellos heridos unos cuantos gravísimamente heridos entonces las primeras medallas no son las que pone el gobierno o el general las primeras medallas son esas heridas y qué terrible aquí es donde viene la frase qué terrible es volver de la batalla sin un rasguño qué terrible es terminar la vida y decir bueno la vida no me rasguño lo logré nada me rasguño nada me hizo sufrir es una cosa espantosa dice el libro de Job ¿acaso no está el hombre en la tierra cumpliendo un servicio de soldado? esa es una frase de Job de tal manera que si yo si llega la hora de la muerte y yo no me he gastado eso sí que es espantoso no me he gastado no me he gastado ¿cómo va a ser? esto no puede ser esto es terrible no, no, no eso no puede ser tiene que haber un error ahí yo tengo que llegar al final de mi vida tengo que llegar al final del camino gastado gastado en qué pues gastado en oraciones en paciencia en servicio en caridad en intercesión tengo que llegar gastado porque yo no puedo presentarme al final del camino como un soldado imagínate el soldado que regresa a su cuartel después de dos tres días de batalla ¿cómo regresa? bien dormido comido con el uniforme planchado y limpio entonces tú dices bueno ¿y tú en qué batalla estuviste? no, pues yo yo veía un poco cómo la gente corría por un lado corría por el otro yo los veía que estaban ahí en un corre-corre era un una cosa que no paraban no paraban bueno, esos eran los otros ¿y tú qué? no, pues yo logré mírame yo tengo mi uniforme impecable estoy perfectamente estoy perfectamente presentado pues estar perfectamente presentado es una tragedia tú tenías que estar tú tenías que estar cansado tenías que estar desgastado probablemente tenías que estar herido por eso la iglesia siempre ha visto como los mejores ejemplos de discipulado a los mártires entonces el mártir aparece San Bartolomé aparece desollado aparece desollado venga entre que entre el desollado por favor claro San Lorenzo ya sabemos quemado entre que entre Pablo decapitado entre que entre el decapitado ¿y por qué tienen que entrar así tan fácilmente? porque ellos son los que han seguido al cordero degollado es que ¿cómo se sigue al cordero degollado sin estar degollado uno? entonces uno tiene que estar desgastado bueno procure hacer algo no sabemos cuántos años le queden de vida querida hermana pero de aquí a allá procure hacer algo hay que hacer alguna cosa ¿por qué? porque la vida se acaba y es terrible llegar uno con el uniforme inmaculado planchado y usted ¿qué dice? vengo de la batalla ¿cuál batalla? no pero yo creo en Cristo porque cree en Cristo no se va a condenar pero ahora le toca otro tipo de batalla al purgatorio se va claro vaya allá complete lo que no hizo y le toca purgatorio y esos son allá los años de los años y allá a ver si el uniforme le sigue planchado a ver a ver si allá le queda bien su uniforme o qué ahí sí vamos a ver cómo es la cosa entonces uno tiene que estar desgastado porque el camino es extremo y así era con Cristo hay varias señales de que los apóstoles sentían que llegaban al extremo por ejemplo hay un pasaje hay un pasaje que sale pronto me parece que es mañana sale en el Evangelio donde Pedro ya se iba sintiendo al extremo varias veces Pedro se sintió al extremo señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que nos va a tocar el que habla de esa manera usted cree que estaba muy cómodo tranquilo todo en orden todo bajo control no él estaba sintiendo esto no como dicen allá en la en la costa atlántica de mi país y en otros lugares del Caribe está pesado está pesado eso era lo que sentía Pedro está pesado esto está difícil esto no está fácil o sea él estaba llegando al extremo otra frase de Pedro señor si mi hermano me ofende siete veces lo tengo que perdonar las siete veces porque dijo siete porque ya tenía había tenido ese día seis peleas con otro entonces él dijo la séptima y no más de ahí en adelante lo que viene es puño que viene es puño porque esto aquí no se puede así no se va a poder así no va a funcionar esto estaba en el extremo estaba en el extremo y cuando empiezan a decir esas tonterías Santiago y Juan quieres que hagamos bajar o sea ya ellos eran los superhéroes pues que hagamos hagamos ellos creían que ya tenían el poder pues quieres que hagamos bajar fuego aquí que consuma toda esta gente los que hablaban así estaban en qué en el límite ya no aguantaban unos no aguantaban por cansancio de hecho la Biblia nos habla de mucha gente en el límite no solo vamos a recordar aquí el ejemplo de Elías que en un momento dado según dice la escritura se quitó las gafas bueno gafas no tenía y entonces dijo Elías basta 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 no soy mejor que mis padres que impresionante eso o sea él se da cuenta que ya no da más no soy mejor que mis padres ya quítame la vida y diciendo eso en medio de su depresión que es una de las señales de depresión un sueño falso esa es una característica de la depresión sueño que no es verdadero descanso sino pura huida de la realidad entonces Elías entró en ese sueño falso hasta que por allá lo despertó un cuervo lo cual fue muy importante porque se asustó ver ese cuervo ahí bueno pero esa es otra historia entonces démonos cuenta que el camino es un camino extremo necesitamos un guía un guía uno solo es vuestro maestro Cristo dice un pasaje del evangelio ese guía lo necesitamos siempre hay una frase que en el contexto de esta conferencia yo creo que se entiende muy bien fíjate esta frase que dice Cristo capítulo 15 me parece de San Juan vosotros vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando él es el guía él es el guía si hacéis lo que yo os mando en otro pasaje dice ¿por qué me decís señor señor y no hacéis lo que yo digo o sea que el seguimiento es un hacer no es simplemente un pensar no es simplemente un decir no es simplemente un sentir es un hacer hay que hacer la voluntad del padre le decía Dios a Santa Catalina de Siena porque también hay que citar algunos autores dominicos no pensarán ustedes que vamos a hablar solo de franciscanos aquí le decía Dios a Santa Catalina yo soy el que se deleita en las pocas palabras y muchas obras es un hacer hay que hacer se necesita la obediencia de la fe nos dice el apóstol San Pablo es un hacer y muchas veces del hacer viene viene el aprender esto puede parecer un poco extraño se ha dado cuenta la cantidad de veces que Cristo manda cosas que parecen imposibles y no nos dice como por ejemplo Cristo dice amen a sus enemigos uno podría preguntarle como recen por los que los persiguen como porque Cristo no dice el como da la impresión de que Cristo quiere que nosotros entremos en la obediencia y que serán las acciones las que se conviertan en enseñanzas las acciones se convierten en enseñanzas escriba eso que le conviene las acciones se convierten en enseñanzas observe lo que aparece en el capítulo séptimo de San Mateo la famosa comparación pero es que yo creo que cuando las comparaciones son tan famosas a veces uno no las termina de entender dice Cristo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece al que edificó sobre roca el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece al que edificó sobre arena obsérvese que la diferencia está en el hacer que es lo llamativo de esa parte del sermón de la montaña capítulo séptimo de San Mateo que es lo llamativo de eso que Cristo parece suponer que cuando nosotros hacemos cuando nosotros obedecemos entonces entendemos este es un dato que yo creo que se dice muy poco el entender a veces viene del hacer que tal eso el entender viene a veces del hacer haz esto y entenderás es una idea que se ha metido sobre todo desde la ilustración bueno desde la reforma protestante luego la ilustración hasta nuestros días se ha metido la idea de que yo primero tengo que tener las cosas claras cuando yo entienda yo hago esa es la idea que tú tienes esa es la idea tuya pero la biblia no es así como va a ser entonces he vivido engañado probablemente sí observe esto hay un pasaje del segundo libro de los reyes que se leyó precisamente en la santa misa de hoy recuerda usted el caso de un general llamado Naaman que le pasó a Naaman pues que él tenía lepra y entonces llegó allá donde el profeta Eliseo y que le dijo Eliseo bañese siete veces en el río Jordán que pensó Naaman no tiene lógica eso no tiene lógica no lo entiendo me parece absurdo me parece ridículo y como es absurdo y como es ridículo no lo voy a hacer dio dos o tres zapatazos me voy pero por allá uno de los siervos le dijo si el profeta te hubiera mandado una cosa complicada la hubieras hecho nada pierdes ve y te bañas siete veces en el río Jordán pero es que los ríos de mi patria como el Habana y el Farfar son mejores ríos que estos ríos de por acá no sea rebelde haga haga actúe actúe de hecho en la Biblia la parte del sentir y la parte del entender no son tan preponderantes como el obedecer y el hacer más vale obedecer que sacrificar recuerdas que le dijo Samuel a Saúl más vale obedecer que sacrificar entonces Nadamán después de dar otros zapatazos que serían seguramente sandalazos sandalazos como se dirá bueno se fue allá al río Jordán entró se bañó una vez sale se sentía ridículo ahora que tengo que hacer va una vuelve y entra vuelve y sale por allá uno de sus subalternos le decía dos cuando salió la séptima vez su carne sana su carne sana entonces la guía la parte clave aquí es que la guía está sobre todo en el obedecer no necesariamente en el entender ni en el sentir ¿por qué es clave esto? porque vivimos en una época en que se sobreestima ¿qué se sobreestima? el entender y el sentir no, no es que no no lo entiendo hay una frase de San Atanasio que siempre me impactó refiriéndose al caso de los arrianos que fueron pues sus mega adversarios refiriéndose a los arrianos dice Atanasio hay unos que van por todas partes diciendo ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser esto? y dice San Atanasio en tono de burla como si sólo pudiera ser lo que ellos pueden entender por alguna buena razón la primera carta de Juan dice Dios es más grande que nuestra conciencia que no sólo se refiere a la conciencia moral entonces cuando nosotros decimos que la guía está en el hacer pues eso tiene una razón muy profunda hay una cosa muy rara en varias curaciones de Cristo y es que Cristo hacía cosas que vistas de un modo puramente mundano y humano parecían ridículas por lo menos dos veces utilizó su saliva para curar la saliva es algo tan desagradable para la inmensa mayoría de nosotros o tal vez para todos hizo barro con la saliva ¿no? el evangelio del próximo amigo hizo barro con la saliva se lo untó en los ojos usted se imagina a ese señor allá que le están montando ese barro hecho con saliva es una cosa como absurda como absurda en otro momento a otro le metió los dedos así en los oídos para curarlo una cosa como absurda entonces la guía de Cristo es lo que queremos destacar porque vamos así paso a paso además el tiempo va corriendo el tiempo va corriendo a gran velocidad entonces Cristo hace cosas absurdas y yo a veces me pregunto pues por lo que mi formación fue siempre muy lógica ¿no? ya sabes yo vengo del mundo de la matemática la ciencia la física entonces pues Cristo tiene materia para educarme de muchas maneras y he llegado a esta conclusión a ver qué os parece he llegado a la conclusión de que muchas veces Cristo hizo cosas absurdas para mostrarnos que no es nuestra inteligencia y que no es nuestro sentir quien tiene la última palabra no es nuestra inteligencia ni es nuestro sentir y si tú piensas muchas de las cosas de los santos son así como absurdas el pasaje tal vez más famoso de la vida de Santa Clara cuando ella toma así la eucaristía eso parece absurdo es decir ¿qué va a hacer esta muchachita con esa eucaristía y con esa forma consagrada ahí? y sin embargo cosas prodigiosas suceden eso no significa que todo lo absurdo sea de Dios no lo que estamos diciendo es que Dios a veces obra a través de caminos que nos parecen ilógicos y esto es importante recordarlo porque la cruz es el gran absurdo escándalo ¿cómo es que dice San Pablo? escándalo para los judíos necedad que hubiera podido decir absurdo de hecho la palabra que utiliza se podría traducir así también absurdo para los griegos que eran los sabios famosos de la época entonces la guía de Cristo tiene cosas así solo recordemos una más por supuesto la mayor es la cruz pero antes de la cruz eso de que llegan al cenáculo y Cristo entonces pide por favor una toalla una palangana y a lavar pies es absurdo claro que en ese caso él explicó vosotros me llamáis el maestro y el señor y decís bien porque lo soy pues si yo que soy maestro y señor os he lavado los pies también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros dio una explicación pero a veces no daba explicación a veces no se sabía por qué había cosas que no se entendían de él y sin embargo las hacía sin embargo las hacía hablemos de la parte del proceso y el cambio aquí tengo que volver a recordar a nuestros amigos samaritanos porque es que con respecto a la vida de Cristo Samaría o Samaria de ambos modos he oído pronunciar se menciona por lo menos tres veces una la más famosa es la parábola del buen samaritano que en sí mismo pues es una cosa precisamente absurda es o sea tú piensa en los enemigos más enemigos los archienemigos de los judíos y Cristo les puso como ejemplo a ellos es una cosa que no se entiende pero eso hizo Cristo pero yo me voy a referir aquí otra cosa me voy a referir a dos pasajes que ya he mencionado el primer pasaje que ya he mencionado es el de la samaritana y el segundo pasaje que también ya he mencionado es cuando llegaron a Samaría y que pasó que no los recibieron es que hay un detalle en el pasaje de la samaritana que seguramente recordaréis muy bien porque estuvisteis muy pero muy atentas en la eucaristía del día de ayer si alguien no lo recuerda pues por favor preparar buena confesión resulta que a ver como suceden las cosas Cristo le muestra a esta mujer el tema de que pues ella estaba viviendo en pecado ella intenta escabullirse ya sabes ella intenta escabullirse entonces dice no pues es que veo que eres profeta a ver que si el culto aquí que si el culto allá hablemos no sé de la liga hablemos de cualquier cosa pero no hablemos de mí Jesús no se no cae en esa trampa y finalmente la lleva a un proceso de conversión sobre todo hay un toque de la gracia que es espectacular en el corazón de ella y que hace que ella venciendo toda vergüenza y respeto humano se devuelva al pueblo te acuerdas y empieza a decirle a la gente aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho eso era exponerse eso era denunciarse es una cosa impresionante lo que hace esa mujer porque claro que en el pueblo sabían quién era ella y te puedo asegurar que no tenía buen nombre y te puedo asegurar que la gente no la miraba con dulzura ternura sino más bien con dureza desprecio sorna bueno ella va y dice eso entonces qué más dice el evangelio que entonces salieron cierto salieron los del pueblo pueblo de Sicar fueron allá donde Cristo y empezaron a oír a Cristo y nada más oírlo nos dice el evangelio que le pidieron quédate con nosotros y el evangelio dice y se quedó dos días con ellos lo cual nos lleva tres días el día en que llegó y dos días más y número tres que tiene tanta resonancia en los evangelios bueno entonces fíjate en un pueblo de samaritanos no los recibieron mirad que venimos agotados del camino algún hospedaje algún lugar donde podamos descansar que descansar ni que nada de aquí se van a ver los perros traigan los perros aquí echen a esta gente en un lugar los echaron en otro lugar ay Jesús quédate las dos cosas son formativas las dos cosas son camino el día del aplauso entonces eso pasa con la vida consagrada hay veces que toman la vida contemplativa y la exaltan y la suben y la suben y la suben vida más de ángeles que de hombres vida que anticipa el cielo vida que hace visibles las bodas del cordero vida y claro la monja clariza feliz sigue 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 que vas bien sigue pero otro día viejas amargadas y eso es lo más leve que dicen a uno le sirven ambas cosas el día del aplauso y la exaltación sirve como va a ser si sirve ese día sirve ese día también también se necesita entre otras cosas porque oyendo tantos elogios que uno sabe que no merece bueno tal vez haya alguna aquí que si se lo merezca pero uno sabe que no no merece ese poco elogios que la gente dice no que usted que es un santico que no sé qué no eso no es así pero bueno pero por qué le sirve a uno más que por lo que uno ha sido le sirve para recordar lo que uno está llamado a hacer o sea que los elogios también sirven pero luego las humillaciones también sirven las humillaciones y que no le crean a uno y que lo miren con desprecio eso también le sirve a uno entonces el proceso incluye subidas y bajadas y ambas son necesarias y es necesario que haya momentos duros y momentos incómodos y momentos en que uno no sabe qué hacer eso es necesaria es necesaria aquella etapa en que uno tiene perfecta salud y es necesaria la otra etapa en que uno dice de repente uno se alegra tal vez algunas de vosotras os haya sucedido eso de que uno se alegra y uno le ve una sonrisa especial a esa monja y uno le pregunta ¿por qué hoy tienes ese gozo especial? y uno cree que es porque tuvo un éxtasis una aparición una transformación mística hoy no me duele nada hay días en que uno dice si será que llegan será que vuelven esas etapas en que no me dolía nada porque hay días en que o hay tiempos de la vida en que uno cuando no le duele una cosa le duele la otra como decía un viejito ¿no? padre es que ya lo que no duele tampoco funciona entonces es complicado uno tiene que pasar por todo eso por la buena y la mala salud uno tiene que pasar por los tiempos de tentación que a veces lo llevan a uno como al borde como al borde esos tiempos de tentación por ejemplo me acuerdo el caso de una monja que tenía la sensación ella tenía la perfecta claridad una claridad diáfana tenía ella nací para ser abadesa pero había un problema nadie la elegía nunca entonces había una profunda disonancia entre lo que ella creía y esas monjas que no había manera de que votaran por ella la única vez que obtuvo un voto que después supo porque lo había obtenido fue por allá de una monja que se confundió y escribió el nombre que no era entonces uno tiene que pasar por eso por frustraciones por decepciones ¿qué pasa que esta gente no vota por mí? o sea nada más mira mi perfil de abadesa que lo tengo que lo tengo pero lo que pasa con estas es que no se enteran bueno yo no sé si tanta risa es que hay varias aquí con esa con el síndrome de la abadesa esos son los aprendizajes que uno tiene que hacer ¿cuáles son los mejores aprendizajes del camino? los mejores aprendizajes del camino aparecen en aquel salmo búsquelo es el salmo más largo le doy esa pista salmo más largo de toda la Biblia y dice me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos el día que uno puede decir eso o ese otro salmo que dice pasamos por fuego y por agua pero nos has dado respiro esos son los grandes aprendizajes los grandes aprendizajes o lo que decía esta querida bendita mujer Teresa de Jesús sufrir pasa haber sufrido queda esa es que la experiencia de pasar por el sufrimiento es una pequeña pascua y como nuestra vida es pascual esos son los grandes aprendizajes los grandes aprendizajes son esos cuando uno dice pues mira no era el mejor ambiente no era el mejor momento no era la mejor comunidad y sin embargo fue la mejor bendición ese aprendizaje eso vale más que cualquier doctorado mejor que cualquier doctorado no era el mejor tiempo no era el mejor ambiente tal vez no era la mejor comunidad pero fue la mejor bendición eso es ese es el gran aprendizaje si usted alguna vez hermana querida si usted alguna vez se sorprende diciendo esas palabras ese día tiene que sonreír como la que se levantó y nada le dolía tiene que tiene que levantarse y decir oye que maravilla eso es haberse graduado en la vida consagrada eso eso poder decir no era como yo pensaba es que era mejor escriba eso que también le conviene no era como yo pensaba y porque dios no me dio lo que yo pensaba porque estaba pensando algo mejor no era como yo pensaba era algo mejor ese si es un aprendizaje ese si es un aprendizaje cuando las cosas salen como usted las planeó cuando las cosas salen como usted las controló cuando las cosas salen como usted las quiso hay una satisfacción claro pero ¿cuál es el aprendizaje? cero entonces la amiga de Siena léase Santa Catalina la amiga de Siena dice que hay mayor crecimiento en la obediencia que contradice mi voluntad ¿por qué? porque ahí si hay aprendizaje cuando todo sale como yo quería como yo lo planeé como a mí me convenía seamos sinceros a uno le gusta eso a uno le gusta eso que todo funcionó bien aprendizaje cero grave ¿qué puede aprender uno? fíjese que cada vez que las cosas salen como uno quiere pues uno no aprende nada pero cuando las cosas salen como uno no quería entonces uno tiene que esforzarse tiene que esforzar la inteligencia tiene que preguntarse tiene que esforzar la oración señor ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿ahora qué? ¿ahora qué me quieres enseñar? ¿ahora qué? ¿qué quieres? ¿qué quieres? a ver dime dime hay aprendizaje terminemos porque se acabó el tiempo Dios mío hay una meta claro lo mejor sería decir que la meta es el cielo y es así es el cielo pero hablando de esta vida la meta es la cruz Lucas capítulo 9 dice emprendió resueltamente el camino hacia Jerusalén y empieza a hablar de la cruz Lucas capítulo 9 hacia el final para el artículo a la altura del versículo 52 emprendió resueltamente el camino hacia Jerusalén hacia la cruz lo tenía tan claro que se lo decía a sus apóstoles bueno sabed incluso hay una traducción que me gusta mucho y he visto el griego y realmente corresponde la traducción en castellano puro y duro dice meteos bien esto en la cabeza al hijo del hombre lo van a entregar lo van a torturar es decir para allá vamos oye cuánto cambiaría en la vida consagrada de uno si uno tuviera clara realmente la teología de la cruz pocos tantos la han tenido clara pero entre ellos esta querida España tiene varios príncipe de todos ellos San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz es un fenómeno es una cosa impresionante yo no puedo leer mucho de San Juan de la Cruz tengo que leer un poquito un sorbo de San Juan de la Cruz un sorbo de agua me reposo normalizo la respiración y sigo es que Juan de la Cruz esos son las grandes ligas ese señor es muy muy profundo todas esas enseñanzas de que hay que pasar por la nada para llegar al todo todo ese lenguaje que él tiene eso es más grande que cualquiera de nosotros pero tiene toda la razón él había entendido lo que muchos no hemos podido entender que el camino es por la cruz esta frase de San Juan de la Cruz yo creo que puede servir de conclusión a esta primera charla dice él desear los bienes a los que se llega por la cruz es de muchos desear el camino por el que se llega a ellos es de pocos ese camino pues es la cruz entonces nosotros queremos los frutos de la cruz en la cruz y ahí es donde está el gran error pero te imaginas lo que podría pasar en nuestras vidas si empezamos a enamorarnos de la cruz de Jesús enamorarnos enamorarnos de la cruz de Jesús hasta el punto de convertirla en nuestra escuela esa tau que lleváis muchas de vosotras pues sabemos que es al mismo tiempo una cruz y es la última el modo como Francisco yo por eso digo tremendo a mí me parece tremendo eso de ser uno franciscano yo creo que yo dormiría mal uno de ser franciscano no tendría pesadillas no no o sea si me aparecería Francisco sería terrible ser franciscano a mí me parece muy complicado porque es que fue un hombre que escogió lo último eso que significa imagínate lo que es escoger uno lo último eso es escoger la cruz eso es tremendo y esa minoridad alguna vez pude desarrollar unos temas con unos hermanos franciscanos yo admiro muchísimo como millones y millones de personas yo tengo una admiración total por Francisco de Asís y estudiábamos con estos hermanos franciscanos el tema de la minoridad yo decía no esto es realmente muy serio muy muy serio muy profundo entonces la meta está en la minoridad la meta está en la tau la meta está en la cruz eso es seguir a Cristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo